Selma Galvez Hace su ingreso por el tubo La gran humorista Actriz Patiño Selma Galvez Gracias Amiga Gracias por venir La popular pintón La popular pintón ¿Cómo está Selma? Contenta Con su lindo público Chicos, hola Gracias por venir Está despierto, no se vaya Que tienen cosas Buenísimas Y es por eso que vamos a presentar Nuestra segunda invitada Con ustedes, Sara Manrique Hace su ingreso Al set de Tonight La gran Sara Manrique ¡Wow! ¡Qué lindo verte! ¡Qué guapa que estás! ¡Gracias! ¡Hola, chicos! Muy buenas noches Cada vez que te veo Estás más joven Tengo como años Oye, estás guapísima Sara, gracias por venir Lo máximo Y por último Vamos a darle el pase A un gran amigo Trabajé con él El gran actor ¿Por qué me haces ¿Por qué me haces Mi Tunay? ¿Por el tubo? Padre Maritín, por favor Padre Maritín ¿Le gusta el tubo? Muy duro Sería una locura Pura Estoy más que contento Más que feliz Gracias al pueblo peruano ¡Hoy! ¡Horror! ¡Qué espanto! Padre Maritín Gracias por venir Y darnos su bendición Muchas gracias Su bendición Que te bendiga Y no a desprecio ¡Ay no! ¡Qué feo! Padre Muy bien Te cuento que el otro día Cuéntenos Por favor Un barco estaba puntiéndose Y el barco se hundía ahí Entonces el capitán Dando dijo Vamos, sálvense Los botes Primero a los niños Niños Los niños al bote Primero a las mujeres Los mujeres En los botes Al último Los hombres Los hombres Todos se metían al bote El barco se hundía Y en eso Unos gays Le damos la mano Capitán Y nosotros A ustedes Todos por atrás ¿Cómo son? ¡Qué segunda! ¡Qué segunda! ¡Horror! ¡No! ¿Qué mal? ¡No! María Martín Usted ha venido sin filtro Hoy día No, qué bueno Todos estamos con todo Muy bien La Sarita Hola Selmita Muy linda ella Dice que cuando era bebita Selma La llevan en el cochecito Y las señoras decían ¡Ay! ¡Qué lindo el cochecito! Bueno ¡Horror! ¿Conoces Selma? Claro Mis mejores pesadillas Muy bien Con el padre Maritín Con Selma Y con Sarita Vamos a jugar Manos calientes Manos calientes Es hora de jugar En Zulai Esto es Manos calientes El juego es así Perdón que me ponga acá El juego es así Carlos O Concho ¿Lo vas a explicar? Padre Maritín Padre Maritín Perdón En duplas Tendrán que armar un sándwich Solo que Uno de ustedes Será la cabeza y el torso Y el otro Los brazos En eso Yo voy a hacer el torso ¿Quién va a hacer el torso acá? ¿El padre Maritín o...? Ah no Yo detrás de una mujer ¡Ah! Tú atrás Está todo mejor Selma Será los brazos Del padre Maritín Y Sarita Serán mis brazos Y tenemos que hacer un sándwich Entras ¿no Sarita? Por favor Sí, vamos a anunciar Y alguien que me ayude Con el micro por favor Muy bien A la cuenta de Tres Dos Tres Ahí está Uno Juego Ahí está Vamos del plan Y el otro plan Puedo ver una lechuga La lechuga Al plato Al plato Voy a agarrar Voy a agarrar más jamón Más jamón Voy a agarrar más jamón Se lo quiere comer Jamón Dije jamón Otro sándwich Bájalo Pon en el plato Pon en el plato Otro sándwich Dos jamones Quiero dos jamones Dos jamones Ahora en la jamonada Ay Dios mío ¿Qué es esto? Dos jamones Ya Tapa A ver un ver Ahí está Muy bien El tomatito ¡Ay! Se le cayó Otanada Ojo más El queso Más jamonada Es mío Ahí está Con la lechuga Tiene que comer Ay no Qué horror Solo la lechuga Ya no Perfecto Uniquísimo ¿Otro más? No, no, no Hay que ser Está perfecto ¡Tiempo! ¡Listo! Ahí déjalo Qué rico Comió algo Para emagrarnos Bueno, no comí nada Porque yo pensé Que iban a poner jodón Pero solamente Como nada Qué rápido Nosotros sí comimos ¿Quién ganó ese jodón? ¿Quién tuvo el mejor sándwich? Definitivamente Por estética Porque ha puesto en orden Los ingredientes Sara y Katia ¡Eh! ¡Ey! ¡Sara y Katia! ¡Hala! Gracias Para el maletín No se ponga así Lo mío no es mi fuerte De la comida A mí sé En los lunches Se me quema el agua No te puedo creer Con razón Cuando te vas niña Tú le preguntarás A tu mamá Mamá me quieres Y ella te dijo Solo como amiga Muy bien Con nuestros grandes invitados Vamos a jugar Adivina la respuesta Por acá chicos Por favor Es hora de jugar Adivina la respuesta Todos vénganse Enfrente a su televisor Y jueguen con nosotros Llegamos Y la pregunta Del día de hoy Es ¿Alguna vez Ha sido infiel Selma? ¡Horror! Yo la verdad No ha habido motivo Con su plata ¿Por qué no ha habido motivo? ¿Por qué? Porque no hubo oportunidad ¡No! O sea Está a cero kilómetros Bueno Últimamente Está pitín Está pitín Últimamente Muy bien Padre Martín Usted ha sido infiel No sé cómo decirle Esa pregunta Porque es un padre Bueno Todo el mundo sabe El ampay que tuve en la playa En la costa verde Recuerdo que mi seguridad Me puso la mano así En la de atrás Parecía muñeco y ventríloco Una cosa horrible Pero bueno Es parte del pasado La tarea que se subieron Los jangerejos Sarita Sarita ¿Tú has sido infiel alguna vez? No, pero conozco un montón Que han sido infieles No te creo Montón Etiqueta, etiqueta Etiqueta Cari y Caramanrique Muy bien Es fue ese siguiente Preguntamos a la gente en la calle La misma pregunta Si alguna vez Fueron infieles Y mediante sus gestos Ustedes van a tener que responder Si sí o si no Tus gestos Los gestos de la gente La señora Carepuñete Hace tus gestos Los gestos de la gente Vamos a ver el video Con la misma pregunta ¿Alguna vez Ha sido infiel? Adelante Oye, ha sido infiel ¿Alguna vez ha sido infiel? Con esa cara de puñete ¿Es el goncho? Bueno No creo El señor Cabece nalga Creo que Creo que sí Me parece Tiene cara de traviesón Yo digo ¿Qué qué? Que sí ¿Qué así? Selma Ahí está Oye, pescado Un jurel en adelante Por favor ¿Qué hace? Libera a Willy Ay, ay, ay Muy bien Vamos con la siguiente persona La misma pregunta Otra pregunta José ¿Alguna vez ha sido infiel? De todas maneras Sí Selma ¿Cómo lo ves? Míralle la carita Creo que es un ex tuyo Sí Carlos Se va a justificar Primero Sara Sara A ver Porque se copia, ¿no? Yo también digo que no ¿Y tú Selma dijiste? Sí A ver Vamos a ver la respuesta Sí ¡Ay! ¡Qué odio! ¡Primer punto para Selma! Por fin tienes un punto en tu vida ¡Ja, ja, ja! Bueno, algo salgo Y gratis, gratis ¡Por fin! ¡Algo salgo! ¡Por fin! ¡Por fin! Por fin Tenías que venir a Tunay Para que te salga un punto ¡Ja, ja, ja! ¡Qué vergüenza! Hay que invitarla más seguido Entonces Selma Para que tenga más puntos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! va a jactar, el abuelo va a decir que sí. ¿Ah, tú qué es? Padre Maritín. Ay, no puedo perder, se me van los puntos, horror. Yo digo que no. No. Ampárame, San Juan del Mazo. Yo digo que sí, picarón, tiene cara de picarón, guau. Vamos a ver la respuesta del señor. Se va a jactar, se va a jactar. Bueno, yo creo que sí, ¿eh? No recuerdo, ¿no? Pero sí. Se muere el padre. Punto, para Sara, punto, para... ¡No! 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 ¡El padre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Convulsión? No, padre Maritín. Tranquilo, tranquilo, gancho. ¿Está bien, padre Maritín? Estoy mejor. Muy bien. ¿Cómo va el score? Sarita tiene un punto, padre Maritín y Selma, dos puntos. ¡Wow! ¡Dos puntos! No sé por qué, pero te noto despechada. Padre Maritín, ¿qué va a hacer con los dos puntos que ella tiene? Bueno, dos puntos que ella tiene. ¿Dos tiene? ¡Oh! Esta mujer... Jamás en mi vida había tenido tantos puntos. Bueno, eso sí es verdad. ¿Tú qué te metes? ¡Qué pobre! Ella es así, la gente la quiere mucho. Muy bien, vamos con el siguiente video, misma pregunta. Vamos, una más. Y señora Dora, ¿alguna vez ha sido infiel? ¿Cómo fue eso? Bueno... ¿Qué dice Selma? Tiene todos los años para poder haberle hecho. Ay, Dios santo, la tía, no creo que dé mal ejemplo a los nietos, para mí va a decir que no. Ajá. Céreme tu futuro. ¡Ay! No también. Yo digo que sí. ¡Ay, claro! ¡Claro! ¿Te vas a recordar a alguien? No. No, con nadie. Muy bien, vamos a ver qué es la señora. A ver. Nunca. Nunca. ¡Ah! 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 No ha llegado la tentación. No digo, no digo pensar esto. No le gané. Es puro. Es puro para Selma. Es puro para Padre Maritín. Muy bien. Muy lógica. Padre Maritín, me han dicho... ¡No vale! Me han dicho por ahí que usted piensa volver a pisar el WhatsApp de JB. ¿Va a ser? ¡Ay! Bueno, claro. ¿De verdad? Gracias a la invitación que me hizo el gran Jorge de Navidad, mi amigo. Ajá. Y vamos a este sábado, estaremos el WhatsApp de JB. ¡Todo este sábado! ¡Por supuesto que sí! ¡Qué maestro! ¡Qué maestro! ¡Muchas gracias! Increíble. Un beso para Jorge también. Un gran comediante. Muy bien. Vamos a seguir viendo otra... Ah, sí. Otro video. A ver. La misma pregunta de diferente persona. A ver. A ver. ¿Alguna vez ha sido infiel? Esa sí. Esa tiene una cara de tramposa. Ay, Selma. Qué mala. Qué mala. Qué mala. Qué mala. Sí, sí. Las odio, las odio porque son bonitas. A ver. Yo también digo que... Me pica la lengua. Yo digo que no. Ajá. Sarita. Yo digo que sí. Ay, no. A ver. Vamos a ver qué es esta morocha guapa. A ver, a ver. Muy buena pregunta. Sí. No me sé. Orgullosa. Orgullosa. Se lo merecía. Basura, ¿no? Muy bien. Punto para Sara. Punto para Selma. ¿Cómo quedó el score de este concurso, Goncho? Sarita, dos puntos. Padre Maritín, tres puntos. Y la gran Selma, cuatro puntos. ¡Oh! Muy bien. No importa, ganarás el concurso. Sí. Pero, ¿sabes qué? Tu castigo es tu cuerpo. Es muy bien. Mientras que ellos celebran, ¿les gusta cantar a ustedes? Me encanta. Sí. Le encanta cantar. Claro. Muy bien. Por supuesto. Sabían que en Latina todos los fines de semana están los cuatro finalistas. ¡Wow! Hay cuatro personas. Vamos. Hay cuatro personajes que cantan increíble y entra siempre un retador para sacarlos de esa silla. Hay convocatoria de casting. Te gusta cantar. ¿Crees que puedes sacar a esos chicos de la silla? Envía tu video a los cuatro finalistas. Vamos al video para que estés mejor informado. Cúbrete. ¿Te atreverías a retar?